Malherido, quedó un perro de 8 meses de edad de la raza Pitbull llamado Tyson, pues un padre de familia arremetió en su contra con un cuchillo cuando se metió a su casa en la que se encontraban sus familiares y amigos en Saltillo, Coahuila. Julio César García González, de 40 años de edad, comenta que estaban en su hogar cuando el perro ingresó y se fue detrás del niño más pequeño que se encontraba en el lugar. Cuenta que de inmediato cargaron al menor y lo levantaron, pero el animal brincaba para morderlo. Una de las perritas intentó defenderlos y el perro alcanzó a atacarla. Además, también mordió a su esposa y a su hija, para después agredirlo a él, por lo que tomó un cuchillo para defender a los suyos con la intención de que se retirara. Julio César admite haber causado las lesiones al perro, pero en defensa, y advirtió que no es la primera vez que Tyson se mete a su domicilio. Sin embargo, Gerardo Godoy Enríquez, de 26 años y dueño del perro, sostiene que las heridas de su mascota no fueron hechas con un cuchillo, sino con un machete, pues uno de los vecinos le comentó que vio salir a Julio César de su casa con un machete ensangrentado. Agrega que en las paredes hay salpicaduras de sangre que pudieran demostrar que su vecino allanó su domicilio para machetear al perro. Tanto Julio César como Gerardo optaron por seguir el conflicto por la vía legal, pues no están conformes con esta situación en la que una familia se siente amenazada por el animal.